Angelina Palacio es una joven barranqueña de 16 años de edad quien desde su niñez se ha dedicado a practicar la disciplina deportiva de Yudoka y que meses atrás se ha destacado por ganar varias medallas por su excelente rendimiento deportivo, quedando campeona en la categoría Cadetes Junior en la Copa Panamericana y un Open Internacional Mayores. Angelina nos dio a conocer cuáles serán sus próximas competencias deportivas. Las próximas competencias son Open Panamericanos para lograr el objetivo que son tener los puntos para los centroamericanos, los Juegos Nacionales que son ahorita en octubre, en Pereira y pues lograr coger medallas en esas divisiones y en los mundiales. Además comentó acerca de sus expectativas en su carrera deportiva. Me toca en los entrenamientos, me toca ir a Bucaramanga, ahorita voy para en Semana Santa en Hungría, un campo de entrenamiento que va a ser de dos meses para obtener esos objetivos que son para ganar los mundiales, con el favor de Dios y los Juegos Nacionales y los Openers que se vienen de aquí en adelante. Finalmente dejó un mensaje. Que se lo entreguen todo al deporte, ya que el deporte es una de las partes más importantes, le enseña en todo en general, en los deberes, le enseña a ser una gran persona y cada día va mejorando más que... y cada vez que usted va ganando una medalla, se va admirando más y más que usted logra el objetivo que siempre se plantea. Éxitos para Angelina Palacio en su carrera deportiva, en miras de ser campeona mundial en esta disciplina y que estamos seguros que tiene todas las condiciones para lograr objetivos grandes y metas grandiosas en el deporte. ¡Gracias!